Por ejemplo, toda esta gente seguramente está esperando ser acogidas y si te das cuenta los hombres que hay, son mayores. Es muy fuerte, ¿eh? Todo lo que es chaleco amarillo son voluntarios. Estamos hablando de que ahora son las 12 menos 20 de la noche y está así de lleno. Y el componente es periodistas, voluntarios, policías o militares y refugiados. Bueno, convengamos de que ahora hace menos 8 grados bajo cero. Mirá, acá tenemos un poco de comida, entonces salir afuera no es una opción. Si llegás por tierra, como llegaron a la frontera de médica, como te habíamos contado, ahí sí estaban afuera. Pero ahora la idea, supongo que es que llegan en trenes que hacen acá hasta que los alojan en bus. Los centros de albergue que están haciendo ahora son centros comerciales. Por ejemplo, acá, que seguramente era algo, ahora es una reserva de comida, de alimentos. Nosotras nos conocimos hace más o menos una semana. Teníamos una amiga en común y un día, tomando un café por otro motivo, estábamos hablando y nada, yo les comentaba de que me quería venir a Polonia y no tenía muy en claro cómo. Y ella me dice, bueno, yo me voy el jueves que viene. ¿Querés venir? Y nada, fue como un impulso y yo saqué el pasaje y arreglamos todo y nada, llegamos hoy. Sí, sí, y acá estamos. Hace menos cuatro grados, menos ocho de sensación térmica, hace muchísimo frío. Y bueno, nada, viviendo algo que nunca pensamos vivir. Claro, ¿y qué van a hacer exactamente en la frontera? Bien. Bueno, o sea, yo soy fotógrafa documental y además de con Romy vinimos con dos fotógrafos más. Nuestra idea es como documentar historias. Yo como que trabajo bastante en el hecho de documentar historias y busco gente que quiera hablar, bueno, que quieran contar lo que están viviendo. Eso a nivel fotográfico y también estamos haciendo una colecta a raíz de las imágenes que vamos recabando, que la gente ve que realmente estamos acá, que la idea es ayudar, etcétera. Ya te digo, o sea, empezamos una colecta hace cinco días y ya llegamos más de mil euros recaudados. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, soy analista internacional y periodista. Y bueno, nada, un poco, mientras ellos hacen toda la documentación fotoperiodística, yo voy con el micrófono, intentar sacar alguna entrevista, documentar algún video, y también me estoy ayudando un poquito como voluntaria. O sea, me divido un poco el tiempo. Y bueno, nada, la idea es mostrar todo lo que estamos haciendo, porque esto que empezó como algo súper chiquito, que fue, bueno, vamos a hacer una recaudación de fondos para intentar ver cómo podemos ayudar, se fue expandiendo como una ola de nieve, y ahora llegamos más de mil euros ahorrados en cinco días. Y nada, esperamos también un poco recibir más con la difusión que se le dé a los medios desde allá. Ahora, de momento, estamos publicando en Instagram minuto a minuto. Si nos seguís, si nos siguen, van a ver que todo está ahí. Sí, vamos subiendo historias, hablando con gente. Por ejemplo, ahora hace un ratito hicimos una historia con una familia ucraniana, que nos enamoramos de esa familia, o sea, eran espectaculares, amorosos. Nos contaron un poco toda su travesía, que bueno, se vinieron desde Kiev, ellos desde Kiev, se tuvieron que despedir del papá, porque por la ley marcial el padre no podía abandonar el país. Entonces el padre lo trajo para la frontera en auto. Tres días manejaron. Y ahora el papá hace voluntario para traer gente que se encuentra por ahí, que quiere salir, y los arrima hasta la frontera. Porque un poco el sistema de lo que funciona acá, en esta parte de Polonia, o sea, la frontera de Polonia-Ucrania tiene varios bordes, digamos, varios puntos. Entonces este punto, digamos, el punto más europeo, lo que hace es como un punto de entrada. Entonces llegan a esta frontera que es médica, y hay dos fronteras más que son un poco más chicas, pero también están llegando, y de ahí que llegan, automáticamente hay un sistema muy bien organizado, que si hay que decir algo es que está todo muy bien organizado. Se les da abrigo, comida, bebidas calientes, y de ahí van en un bus hacia un centro comercial, que es como el nuevo campo de refugiados que se armó. Ahí pasan una o dos noches, no mucho más, y son puntos de partida para otros lugares de Europa. O sea, los que vienen acá, generalmente, no se quedan en Polonia, van hacia otros lugares de Europa. Y los vemos con los perros, son 90% mujeres y niños y ancianos. O sea, no hay hombres, porque, por lo que explicaba Jiménez, la ley marcial, los hombres no pueden salir del país entre los 18 y los 60 años, entonces tienen como, están obligados a quedarse. También, bueno, una cosa que nos llamó la atención, que nos contaron hoy, es que hay mucha gente que está volviendo para atrás, porque se arrepiente, porque no quiere dejar a sus familias. Imagínate que una madre que tiene a su hijo de 18 años, que se tiene que alistar a la guerra, quizás toma la decisión, se viene y se arrepiente, porque acá tampoco es que hay nada garantizado. Pero sí a Europa le abre la puerta a Ucrania, como no ha hecho quizás en otros casos de desastres humanitarias o de guerras, mejor caso de Siria. Hoy hablábamos con unos chicos de una ONG y nos contaban también un poco que el orden y la organización que existe acá no existió nunca en Lesbos, por ejemplo. que es el campo de refugiados en Grecia, al que llegaron, bueno, entre ellos los refugiados de la guerra de Siria. Claro, y ustedes mañana empiezan a documentar todo ya en la acción, digamos. Hoy ya lo hicimos. Hoy ya lo hicimos. Llegamos y nos fuimos a la frontera, caminamos un poquito hasta Ucrania, pero... Sí, cruzamos a la Ucrania, ¿no? Y después nos dio un poco de miedo y volvimos. Pero nos están contando de que se puede ir, que se te sellan el pasaporte, que hay bastante control, que es mejor ir caminando porque en auto se tarda mucho. Sí, son como tres horas de espera para volver en auto y caminando cruzamos mucho más rápido. Entonces, la idea es mañana cruzar a Ucrania. En teoría. Todo cambia en otra minuta. Sí, y nada, y también hay como mucho para hacer. Los voluntarios son gente como nosotros, o sea, yo estaba hablando ahí y me puse a repartir café y a repartir chocolates, o sea, como que el trabajo de campo está constantemente en movimiento. Y bueno, el archivo no tiene límites. Y que ya cruzaron a Ucrania, ¿cómo fue eso? ¿Qué vieron cuando cruzaron? No se ve nada. Es que cruzamos, caminamos 250 metros y en realidad es la misma frontera y lo único que se ve es gente viniendo con malijas. Y militares. Hay mucho militar y mucha carpa también de asistencia humanitaria. Pensá que estamos en menos 4, menos 8 grados bajo cero y ahora y hay gente de 80 años caminando con una valijita. Tienen que haber médicos, paramédicos, hay ambulancias, hay policías también como un poco marcando el orden. Dentro del caos que genera, ¿no? Un hecho que hoy en día leímos de Acnur. Hoy las cifras de Acnur salieron de Ucrania a Polonia 2,2 millones. Y acá, ¿cuánto? Acá era 1,5. Un millón y medio. O sea, a médica. En 10 días llegaron un millón y medio de personas. Imagínate el caudal y el flujo de personas que entran. Considerando esas circunstancias hay un orden muy grande. No es peligroso, o sea, no vimos ningún tipo de peligro, no se produce ningún tipo de robo. Es todo muy ordenado. Y sobre todo una cosa que creo que notamos las dos es que hay mucha serenidad en ellos mismos. Están tranquilos. Quizás también es porque hace tres días que están viajando algunas personas. Creo que lo más difícil lo dejaron atrás cuando dejaron Ucrania. Pero nosotras nos veíamos mucho más quebradas por las imágenes que veíamos que ellos mismos. Sí, también es el desafío de... Porque fue todo un shock, no es lo mismo verlo en videos porque seguimos amigos con todas las posperiodistas que ya estaban acá y ya vimos mil imágenes. Pero literal, o sea, fue ver a la gente desde lejos y ya como que se te... Se destrozás. Se salía la lágrima. Y así es, o sea, no podés llorar enfrente a ellos porque los quebrás. Entonces tenés que tratar de contenerte como puedas y bueno, o sea... O sea, la regla es que si te pones mal, te alejás, sacá las lágrimas que tengas y volvés. Pero adelante de ellos nunca nada. También, no sé, te impresiona un poco, están todos con sus mascotas. La cantidad de mascotas que vimos, a mí me sorprendió. No esperaba que fuera así. Con los niños, con sus ositos de peluche. No sé, es que es muy fuerte. ¿Y cuánto tiempo planean quedarse ahí? Nos vamos a Polonia, pero puede ser que volvamos no a Polonia, sino a alguna otra frontera. Ahora la frontera de Rumania se está moviendo bastante también. Sí, a Moldavia. Moldavia. Sí. Eslovenia. A ver, el tema es que como la Unión Europea le abrió las puertas a los circunstancias como respiados, el flujo de migrantes está cruzando por toda Europa. Por ejemplo, ayer tenemos unos amigos que vinieron, hicieron 72 horas en bus desde la comunidad valenciana. En un bus vinieron, llevaron 32 refugiados y los trajeron para... Bueno, ahora están en camino. Todavía no llegaron. Y probablemente ellos la semana que viene vuelvan. O sea, el sistema es así. Hay buses de gente que se viene a recoger. Y nada, y es una garantía también. El hecho es que dentro de todo, que es una guerra y todo lo terrible que está pasando alrededor, esta gente tiene a dónde llegar. No una casa quizás, no todo el mundo tiene un hogar, pero tiene la posibilidad de vivir en condiciones de legalidad dentro de Europa. O sea, como dentro de tantas cosas malas, digamos, se rescata eso. De que hay como una tranquilidad para la persona. Y la ayuda humanitaria que hay es inexplicable. Inexplicable. Y incluso de sobra, ¿no? Vos vas caminando por la frontera y ves abríos tirados, comida. O sea, hay mucho. Hay mucho. De todas formas, siempre se necesita más para hacer donaciones. Porque hoy en día es el estado de emergencia que se está solucionando. Pero al pasar los días, y si esto cesa, si tenemos suerte o el universo, porque hasta no queremos hablar de Putin, porque no se sabe qué va a pasar. Pero si las cosas cesan, después hay un trabajo posterior que viene, que también es acoger a toda esa gente que la mayoría no esperaba. Eso es un factor en común que hemos visto, que nadie desesperaba que esto sucediera. A este nivel. O sea, se pensaba como que era más amenazas. Bueno, era típica de tira y afloje. Pero, por ejemplo, yo fui mucho a las manifestaciones de Barcelona. He conocido a muchos ucranianos. Que, claro, o sea, tienen su familia ahí en Kiev, por ejemplo, en la capital. Y me decían que el problema es que ellos nunca se imaginaron que realmente iban a llegar o tratar de llegar hasta la capital. Entonces, como que les tomó por sorpresa. Y, o sea, los propios militares ucranianos explotaban las puentes para salir de Kiev. Entonces, claro, ellos están encerrados porque no podés salir ni podés entrar. Y están ahí. Y también considerando que este conflicto viene ya hace mucho tiempo. O sea, en el 2014 se anexa Crimea y la región del Donbass, o sea, lo que son las repúblicas del Lugansk y el Donetsk, se autoproclaman independientes ya hace un tiempo. Entonces, digamos, es un conflicto que estaba latente. El tema, la rispidez con Rusia venía hace mucho tiempo. Ucrania es una nación que tiene dividida en dos partes, digo, su población. Lo que es la población rusófana, que ahí se identifica aquellos quienes se sienten más ucranianos, pero hablan rusa como lengua materna. Y aquellos quienes hablan rusa como lengua materna y se sienten ucranianos, por un lado. Y por el otro lado, aquellos quienes son los grandes nacionalistas ucranianos. Claro, aún así, ustedes perciben el shock en toda esa gente. O sea, ¿qué es lo más impactante que han visto desde que están ahí? Yo creo que ver a los niños, ¿no? Niños chiquititos, madres en coches, bebés, son todas mujeres. O sea, son mujeres, ancianos y niños. Lo máximo que puede llegar a ver es un adolescente. O sea, no hay hombres. Hoy conocimos a un chico que se llama Antón, que por ejemplo, él tiene 17 años. O sea, no se tuvo que quedar, pero así, de cerca, porque a partir de los 18 te tenés que quedar. A mí, en mi caso, lo que más me impactó fue como que tengo todavía el sonido de las ruedas, de las valijas, tocando con el suelo. Y eso, o sea, como que la gente tiene su vida en una valija. Y lo había escuchado con los trapos, con las mascotas, con los niños. También vi una abuela que, pobrecita, con un bastón, no podía ni caminar, no podía con su vida. Y estaba ahí con menos 7 grados. Mucha gente mayor. Silla de ruedas. Bueno, y por ejemplo, lo que también nos quebró mucho que vimos, fue una señora mayor que dio una nota para un medio de prensa polaco, creemos. Y se quebró. Y empezó a llorar, y a gritar, y nada. Y bueno, cuando uno desata el cabo, también, como que todo el mundo queda en estado de shock. Pero a niveles generales, en realidad te impresiona, porque estamos viviendo un éxodo de gente que no para sin llegar en menos 8 grados, dejando sus casas, sus vidas, sus trabajos, su gente, sus familias, sus esposos, y sus hijos, o hermanos. Y no saben si se van a volver a ver. Entonces, si bien para nosotros es tanto el grado de serenidad que tiene el pueblo en este momento, a mí me sorprendió. No es que estás ahí, la gente está gritando, es acatada. Hay muchas organizaciones. Todo será como muy progresivo. Creo que ninguna de las dos se va a olvidar. Y que además tuvimos como la suerte un poco de encontrarnos, ¿no? Como que la vía nos quedó en un momento juntas, al mismo tiempo, y fue como, las dos somos como muy proactivas, muy reactivas, y en un segundo nos juntamos, dijimos, bueno, nos sacamos de pasar, vamos a organizar una colecta de donación, ya pasamos los mil euros de donativos, que lo único que hicimos fue compartir en Instagram, porque hoy en día es nuestro medio. También es como que la voz que queremos dar de difusiones a través de ustedes, de los medios de comunicación uruguayas, de que se pueda y que sepan de que nosotras estamos juntando, estamos recaudando fondos, todavía no tenemos destinados bien a dónde van a ir, porque la idea es analizar el terreno acá y ver bien qué es lo que necesitan. Hoy nos dimos cuenta que, por ejemplo, ropa no se necesita. Está todo tirado por todos lados. Ustedes están pidiendo fondos, ¿es para poder quedarse a seguir documentando o para donar todo a los sacrañanos? El viaje que estamos haciendo y nuestro archivo, nuestro trabajo y labor periodístico, corre por nuestra cuenta, es de nuestros ahorros. El dinero que recaudemos de los fondos, lo que vamos a hacer es destinarlo probablemente quizás a una ONG, o a alguna situación especial, por ejemplo, hoy estábamos hablando de la posibilidad de destinarla a una ONG que se dedica a traer gente, alquilar buses para traer gente para llegar a España. Día a día esto es como un constante cambio y van surgiendo cosas todo el tiempo. Entonces, bueno, de momento lo que dijimos es, recaudemos este dinero, veamos cuánto tenemos, y con ese dinero vemos hasta dónde podemos llegar, porque no es lo mismo juntar 500 euros que juntar 1.500. O sea, cambia un poco las circunstancias. Y si vemos que quizás, no sé, tenemos una familia que quedó en la calle, o sea, estamos más que dispuestas. Decidimos también esperar a terminar la recaudación para ver qué hacemos. Obviamente que a cualquiera que done nos van a seguir, y al momento que se decida, vamos a entregar ese dinero a donde sea y lo vamos a hacer público. Totalmente.